Una mirada de fe y esperanza presenta Devocionales de Elena Harmon de White A fin de conocerle Bástate mi gracia Y me ha dicho Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona en la debilidad Por tanto, de buena gana me gloriaré Más bien en mis debilidades Para que repose sobre mí el poder de Cristo Segunda de Corintios 12, 9 Matutina correspondiente al 4 de octubre Durante toda mi enfermedad de los últimos ocho meses Esto fue escrito durante la larga enfermedad que la hermana Elena Harmon de White padeció en Australia He experimentado en mis horas de desvelo la más maravillosa contemplación del amor de Dios al hombre Manifestado en el admirable sacrificio hecho para salvarlo de la ruina Me complacía repetir el nombre de Jesús Cuán lleno de dulzura, luz y amor La contemplación de la cruz, de la humillación y los sufrimientos soportados al llevar nuestros pecados Para que su justicia nos fuera imputada Conmueve el corazón y llena el alma con su amor Parece tan poderoso y compasivo que exclamamos Tu benignidad me ha engrandecido Salmos 18, 5 Cuando el dolor me parecía casi insoportable Miraba a Jesús y oraba fervientemente Y Él ha estado junto a mí Y la oscuridad ha desaparecido para dar paso a la luz El aire mismo parecía tener una agradable fragancia Cuán gloriosa parecía la verdad Cuán elevadora Podía descansar en el amor de Jesús El dolor seguía siendo mi porción Pero la promesa, bástate mi gracia Era suficiente para sostenerme Los dolores más agudos parecían convertirse en paz y reposo En la noche, durante horas, he tenido una dulce comunión con Dios Mi mente parecía estar iluminada No tenía disposición para murmurar ni quejarme Jesús era el motivo de mi esperanza Gozo y ánimo El cielo parecía estar muy cerca Y Cristo, el gran médico Era mi restaurador El remedio de toda enfermedad En Él mora toda la plenitud Jesús es música para mis oídos Y aunque bebo de la copa del sufrimiento Se me ofreció el agua de vida para satisfacer mi sed Cristo es nuestra justicia Nuestra santificación Nuestra redención En estos meses de sufrimiento He tenido tantas visilumbres preciosas De la bondad de Jesús Que no quisiera Que nunca se borraran Devocionales de Elena Harmon de White A fin de conocerle